Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. La escoges cada día con tus gestos. Con un beso, una mano que sostiene, o un buenos días soñoliento. O simplemente con estar ahí. Y siempre puedes escoger. Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. Nosotros la seguimos escogiendo cada día. Made of Family. Amador. Vecinos, Asgan Ascensores mejora la comodidad y seguridad de vuestra comunidad, ofreciendo además de la instalación y mantenimiento de ascensores multimarca, nuevos servicios como iluminación eficiente y limpieza de zonas comunes. Asganascensores.com también ofrece para tu empresa todas las soluciones verticales, ascensores, montacargas y plataformas elevadoras. La excelencia, precios reducidos y asistencia 24-7 nos distinguen como líderes en la industria y comunidades de vecinos. Diseños a medida. Contacta en safor.asgan.eu o al 960-018-566. Calidad y seguridad al mejor precio. Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas. Icoqui, Jusbarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web. www.proinveni.com Empresa desde 1995. Proinveni, patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. www.proinveni.com Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de baloncesto. Bienvenidos y bienvenidas al partido segundo del Primveni Unitspel Basket Gandía. Hoy frente al Mataró Park Boet, segunda jornada de vida y muerte en este caso para el conjunto catalán. Segunda jornada de esperanza, de ilusión, de sueño, de estar entre los equipos que pueden luchar por el ascenso para el Primveni Unitspel Basket Gandía. Hoy tenemos un equipo, el conjunto gandiense que está siendo presentado en este mismo instante y que lo va a dar completamente todo. Sin lugar a dudas, sin miedos, sin achiques, sin dejarse completamente nada en el tintero para que sea, por un lado, las máximas opciones, sin lugar a duda, de estar en el Eplata la próxima temporada. Y por otro lado, también, porque no quieren los sustos, los miedos, las intranquilidades y, por favor, los ataques al corazón del día de ayer. Antes de empezar a analizar la situación, quiero presentar a mis compañeros hoy por un lado, Nacho Mañó, que se estrena en esta fase. Nacho, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marc. Bueno, partido, el de hoy… Bueno, para nosotros no ha habido muerte, pero sí muy importante. Sí, sí, es muy importante. Al final es el partido que también determina si vamos a estar bien mañana también y punto. No hay más, es ganar los tres partidos que nos quedan, es 1-1. Y olvidarnos también de lo que pasó ayer, porque es uno más, es sumar una victoria. Vamos poco a poco. Sumar una victoria es el objetivo. Ya lo hicimos ayer, hoy también. También está con nosotros Pau Fuster. Pau, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien. Más tranquilo que ayer. Al menos ahora en el inicio. Por ahora, vemos cómo transcurre el partido. Bueno, nos enfrentamos a Mataró, un equipo a priori menos físico, pero que muy ordenado tácticamente, que saben a lo que juegan y con jugadores muy inteligentes y con una rotación más amplia que, por ejemplo, el Jaén o Tormes. Bueno, pues vamos a mirar ya los quintetos por parte del preinvenio Nispe Loasquet-Gandian. Salen en el quinteto inicial, todavía no lo ven en sus pantallas, pero la información ya nos ha llegado. Por un lado, Joan Hernández, jugador, director de orquesta, que solemos decir habitualmente. Por otro lado, Alejandro Requena, esperamos que hoy sí anote más de un triple. Liam McIrk, Alejandro Terrades y Alejandro Vera. La trío de Alejandros en el partido que vamos a ver hoy, por parte, también lo conocemos, del Mataró-Parc-Boet. Tenemos en el quinteto titular a Paul Basas, posiblemente el mejor jugador, jugador franquicia de este conjunto catalán. Junto a él, Gerard Rodríguez, menos habitual, pero también en los quintetos, pero también repite del día de ayer. Antonio Ruiz, jugador importante en el juego interior, pivot grandísimo 2-0-2. También Imanol Martínez, otro de los importantes dentro del esquema de Mario Luzán. Y completa el quinteto, Arnau Peiró, también un alero muy joven, muy, muy joven. El más joven, sin lugar a duda, del conjunto catalán, 19 años tan solo, pero que con esta edad ya tiene suficiente experiencia para luchar por esta fase. Sí, Arnau Peiró lleva jugando muchos campeonatos de España. Es campeón de España Junior en su último año en el Juventud. Le dieron la sorpresa al ganar el Real Madrid en la final. Y eso, lo que he comentado antes, es que en el Mataroc cualquiera puede salir titular. Hoy, por ejemplo, se ha quedado fuera del once del quinteto Albert Serra. Ayer tampoco estuvo en el quinteto. Que es el máximo anotador. Claro. Adrián Sánchez, que también tiene un papel muy importante. Es que de cualquiera de ellos puede ser titular. Efectivamente, yo decía que ayer Albert Serra no fue jugador de quinteto, pero a la postre fue el máximo anotador del partido, sin ser el que más minutos disputó. No hay que olvidar que Albert Serra, además, aquí hay una anécdota. Albert Serra, que estuvo hace dos años aquí en Gandía con el Uros de Rivas, que no consiguió el ascenso, pero que fue un animador más de la Peña del Bigotet. Pero más allá de eso, precisamente por esa amistad con la Peña del Bigotet, más de un miembro de la Peña, en concreto el presidente, estuvo hablando con él por Instagram la semana pasada o hace dos semanas. Y nos contaba que le dijo que ha estado tres meses en Filipinas, sin disputar ni un solo partido durante esos tres meses, obviamente. Pero que ha llegado con muchas fuerzas, con muchas ganas y con la intención de darlo completamente todo en esta fase. Yo que pensaba que estaba lesionado o algo, Albert Serra. Sí, sí, lesionado. En Filipinas, puede que lesionado, pero en Filipinas. Estaba descansando, descansando y ya está. No estaba muerto, estaba de parranda, que se dice. Estaba cogiendo fuerzas para cogerlo con ganas esto y ya está. Bueno, vamos a ver las opciones. Ha ganado Jaén contra Tormes, de tres puntos. Ha vencido Jaén contra Tormes. Eso implica que ahora Tormes está con uno, Jaén está con uno, Mataró con cero y Unispe el Basket con uno. De ganar hoy Unispe el Basket Gandía se pondría con dos, pero… Salvo que ganase mañana también, que esperemos que sí, y obviamente sería primero y no habría aquí matemática que valiese. En el caso de que hoy gane Unispe el Basket y mañana pierda el Basket a Berache entre en acción. Porque con dos victorias te puedes quedar fuera. Sí. Totalmente fuera. Ya no del primero, incluso del segundo. Con dos victorias puede ser tercero. Opción dos. Que hoy pierda el Unispe el Basket Gandía. Entonces pasará como el grupo A2, que hay un cuadruple empate a una victoria. Y ahí sí tenemos un problema. Porque nosotros tenemos un Basket a Berache en contra debido a la victoria de ayer de un punto, sumada a una posible victoria de hoy, que entendemos que será negativa, si no, no sería derrota. Obviamente no, aquí entra la de Perogruyo. A partir de menos uno ya. Y entonces tendríamos como máximo un cero en Basket a Berache, pero lo lógico es que la lógica nos dice que sería negativo. Y por lo tanto, la victoria contra Tormes tendría que ser muy tocha, muy grande, para que el Premier ni pudiese entrar en el primero o segundo puesto. Es decir, que o ganas hoy y gana mañana lo tiene complicado. Eso para el Premier. Nos centramos en este partido. Por parte del Mataró, o ganas o te quedas fuera. Nada más. Así que estas son las opciones de ambos conjuntos. Es partido de un poco de tranquilidad, un poco, y después Mataró a muerte, sí o sí. Ya está. Bueno, vamos a punto de arrancar. Primer balón para quien? Primer balón para Mataró. El intento rapidísimo. Primera ganasta de Gerard Rodríguez. Primeros puntos muy rápidos para el conjunto catalán. Gerard Rodríguez que ha jugado… Cuatro años en el de plata. Sí, ha jugado con Adrián Luz, que me estaba hablando ahora por línea interna, en el Pardíñez. También ha jugado en Huesca. En Tornellán. Exacto. Y ha bajado… Bueno, muy bien. Perdona que te corte, Alejandro Requena. Sumando de dos, empatando el partido a las primeras de cambio. Por cierto, Mar, no sé si lo hemos dicho, pero Gandía está jugando de visitante hoy. Se me hace muy raro verlo en aquel banquillo de allá. Aquí hay una explicación de la falla. Bueno, cuidado, espérate, que vamos a analizar primero ese triple de Imanol Martínez. El natural de Badalona, 24 años, tiene muy buen tiro exterior y ahora lo acaba de demostrar. El natural de Fornella, ahí mataron. La mayoría tienen buena mano y hay que estar muy atentos a esos tíos exteriores. Bueno, Alejandro Terrate, rapidísimo, con Jan Hernández, que lo intenta de tres. Hace la corbata y se sale. Ahí está Gerard Rodríguez, haciendo de director de orquesta del conjunto catalán muy rápido de nuevo. Y Manol, esta vez sin la misma fortuna. ¿El rebote para quién? ¿El rebote para el pivot catalán? Para Peiró. Arnau Peiró, que conseguía ese rebote y que demuestra que el poderío también va a estar muy, muy, muy metido. Pero, a pesar de que yo creo que físicamente el Luis Pelbásquet es mejor, es mayor. No mejor, sino mayor, ¿no? A priori tenemos un poco más de ventaja interior. A priori. Pero ya acabamos de ver que también con actitud todo se puede. En este caso había muchas manos ahí. Bueno, será lanzamiento de tiro libre para el conjunto catalán. Para Matarocanota, el primero. Es el número 24. Es Arnau Peiró, como decíamos, el alero de 19 años. Es el jugador más joven del conjunto catalán. Pero que no le falta experiencia en partidos importantes. Falla el segundo. Recupera al Luis Pelbásquet. Alejandro Terrades. Alejandro con Joan Hernández, que sube como director de orquesta. Pasa todo el campo. Pasa la medular. Combina con Lía Maquir directamente desde Manchester para Terrades. Terrades que recorre todo el perímetro del lanzamiento de tiros de tres. De nuevo para Joan. Joan por detrás con Terrades. Terrades que mira canasta. Que hace la internada. Que combina con Joan. Joan lanzó de tres. Tri, 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 triple. Tripla de Joan Hernández. Importantísimo el lanzamiento de Joan Hernández. Para que no falle la situación. Para que no pierda. Joan ha empezado ya el partido con confianza. Los triples lanzados. Bueno, este estaba obligado a lanzarlo. Pero se le ve ya hoy más con confianza. Que quiere lanzar. Que no es tarde. Nos encanta ver así a Joan. De momento no estamos muy finos en defensa. En defensa nos falta un poquito. Nos están causando daño en el bloqueo directo. Alejandro Vera intentando poner cuerpo. Dándose media vuelta. Lanzando dedos en media distancia y anotando. Así queremos ver a Alejandro Vera. Así nos gusta verlo en todos los partidos. Ayer fue uno de los protagonistas. MVP del conjunto gandiense. Gerard Rodríguez. Cominando rapidísimo con Ruiz. Ruiz con Gerard. Tiene por delante. También el jugador número 14. Arnau. Terrades ha ido a hacer la ayuda también Terrades. Hay que ser inteligentes. Que no saquen el balón. Gena ha tocado en la pierna. Sacan de fondo. Seguimos. Efectivamente seguimos. Para el conjunto catalán de tres. Gerard pero que da en el aro exterior. En la cuadra exterior. Bien cerrado el bloqueo. Ahí siguen ahora mismo los gandiense. Alejandro Regina. Que tiene una mirada de francotirador. Combinado con Liam McIrk. Liam McIrk que a media distancia. Llego y fuera. Balón para Terrades. Muy contundente en ese juego interior. Pero termina perdiendo el esférico. Está muy bien Terrades en el rebote. Es Gerard que no quiere perder este esférico. Muy bien saltado. Dedo salida. De la colegiada María Muñoz. Estas acciones normalmente tú tienes la... La cosa de bajar un poquito los brazos. Pero Liam es que lo hemos visto desde aquí. Cerquita nuestra. Ha saltado súper vertical. Ha sido perfecto. Y marca lucha. Ya está. Joan Hernández. Arrancamos de nuevo desde el fondo de la pista del primero. Unisple básquet grandío del pabellón municipal del polideportivo. Joan combinando con Terrades devolviéndole a Joan. Joan que la mira. Que sabe que la jugada puede pasar por sus manos. Requena que tiene, esperemos, la confianza del lanzamiento de tres. ¡Tri, tri, 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 triple de Joan Hernández de Alejandro Requena, de nuestro flanco tirador. Ayer falló seis. Hoy no quería fallar. Hoy la mete a la primera. Enorme el jugador olivense. Importante que Requena empiece así, ¿eh? Importantísimo. Para el devenir de ese partido. Esa mano suelta. Que Liam se lo está diciendo el árbitro ahora. Y cómo lo han devuelto, ¿eh? Y Manol Martínez que no le hace falta mucho tiempo para pensar, ¿eh? Dos simples seguidos de step back. No le hace falta mucho para pensar en Manol Martínez. Lo ha demostrado. Balón para quién, balón para Matarón. Ahora el Gandía está haciendo bien una cosa, que es poner balones interiores, que en teoría tenemos ventaja. Pero una parte que no estamos haciendo, porque están bajando muy rápido Matarón, es correr. Hoy justamente la ventaja que teníamos era intentar correr, cambiar el ritmo nosotros. Pero bueno, están bajando muy bien, es lo que nos toca. Hoy es muy importante tener una defensa muy férrea, muy cerrada. Se sienta Gerard Rodríguez y entra Miki Fons. Bueno, pues primer cambio del conjunto catalán. Canterano del Real Madrid que jugaba con Luka Doncic. Pues casi nada. Este es campo atrás, es campo atrás, clarísimo. Por el amor de Dios, ahí se la han comido con patatas. Pero mientras tanto, balón para el primer. Y ahora es correr. Pues Alejandro Requeran. Hay que parar, hay que parar. Alejandro con Liam. Liam que amaga, que hace la entrada, que se choca. Que juega con Joan Hernández. Joan Hernández que sabe que tiene todo el bar exterior para moverla. Se para. Juega con Terrades que hace tiro de media distancia para fallarlo. Y recupera quién? Bueno, Terrades. Hay cada lucha en los rebotes, impresionante. Está interesante. Está siendo físico el partido de momento. Muy físico, cierto que sí. Entra ahora uno de los menos habituales. Entra Bayron Barrero. Es un jugador, como digo, no tan habitual dentro de la combinación que hace Mario Luzán. Sí, quiere contrarrestar los centímetros de Vera. Rapidísimo. Joan Lian que lo amaga de tres. Que hace el lanzamiento de media distancia. Que se elevó un poco largo y recupera Basas. Paul Basas, la estrella de este equipo. Que no se lo piense, que saca dos lanzamientos. Paul Basas que ha jugado el Leboro con el Prat. Muy bien. Y es el hermano de Ferran Basas, el jugador del Gran Canaria. Bueno, Paul Basas que ha estado, como bien dices, en Prat, en el Oro. Pero que también ha estado en Benicarlón, en Villarrobledo, jugando en La Plata. Viene precisamente de ahí. Y además, cierto es que en Oro tuvo una participación más testimonial. Pero en Plata era, el año pasado en Villarrobledo, jugador de 28 minutos de media. Sí que son, sí que son. Primer lanzamiento para Basas. Carapol. Anotado, segundo, para adentro. Vamos a ver qué pasa hoy con el lanzamiento de tiro libre del Unispel Vasco. Eso estaba pensando también. Vamos a ver qué pasa. Sonando el Vela Chao y recuperando ahora mismo a Alejandro Vera. Combinación de Alejandros. Sí, pero ha sido falta sobre Requena. Sí. Bueno, decía yo que hace un momento hacíais la explicación de por qué estaba el Unispel Vásquet que tenía el visitante. Bueno, os voy a contar que, obviamente, por situación le toca estar sentado allí. Pero el Unispel Vásquet ha solicitado a Mataró sentarse donde se sienta siempre. ¿Qué ha pasado? Que Mataró le ha dicho que no. Mario Luzam ha dicho que no, entrenador del Mataró. Porque dice que desde aquel lado no podía dar las órdenes correctamente al conjunto bandidos. Más que eso, yo aquí ya entre la opinión, yo creo que va más a desestabilizar. Claro. Y tus armas te valen. Sí, sí, sí. Es lícito, es lícito. Totalmente. Pero, obviamente… Es eso. Tú quieres jugar en tu sitio. Las indicaciones, anota el primero que tenga. Las indicaciones las puedes hacer. De un lado y de otro. Sí, claro que sí. Igual saben que la Peña Bigotet se sienta en aquel lado, que hace más ruido. Hombre, después de lo de ayer seguro que saben cosas. Saben cositas. Igual la Peña Bigotet se tendría que haber sentado aquí cerca. No, eso no lo pueden hacer ellos. Su cartel está allí. Bueno, anotados los dos, Requena, eh. 100 % de… Empezamos bien con tiros libres, vale. Venimos a Paul Bassas. Aquí intentando hacer la internada. Tiene por delante Alejandro Requena. Le hacen el bloqueo. Continúa Paul Bassas con el estéril. Y con tres… Menuda manita tiene Paul Bassas. De dos, sí, de dos. Chafaba, chafaba línea, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tapaba Requena. Esón Hernández. Suena la por ellos en el pabellón municipal, en el Isma Cantóforum. Tegrades intentando… Oh, increíble Alejandro Tegrades y reclamando una posible falta. Ha entrado Albert Segre ya en el terreno de juego el jugador All School. All School. Podríamos decir por su físico, pero uno de las estrellas de este Matarón. Y ya estuvo aquí hace dos temporadas. Le intenta con el 14 a la espalda, sin demasiada fortuna. Y Manol Martínez. Ahora que recupere el Unispel Vázquez. 15-14, 1-5-1-4. A falta de 3-40 en el marcador. Y sigue Joan. Joan Hernández que se la corta. Paul Bassas muy inteligente. Paul Bassas que sube el esférico, que no se lo piensa dos veces. Que sabe la importancia que tiene su juego en el conjunto catalán. Y Manol. Ahora le falta. Y ahora entran los dos argentinos de nuestro equipo. La dupla hispano-argentina, Marco Villalba y Juan Mitabelli. Y Crespo también. Mucho cambio argentino. Tres seguidos. Para hacer una idea a nuestros televidentes. Ahora mismo el quinteto del Unispel Vázquez. Estabelli, Marco Villalba, Chimo Crespo, Javi Soler y Alejandro Vera. Solo el único… Dime, dime, dime. No, no, el único que sigue del quinteto. Ayer fue 28 minutos, Vera. Ojo. Pocos. Y hoy creo que va por el mismo camino. Pocos te parecen. Estuvo bien, ¿no? Hombre, fue el mejor, pero son tres días seguidos. Ya, ya. Sí, 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 sí. Quizá necesita respirar. Un poquito. Alejandro Vera tiene a Nikos ahí en la… Y mañana le espera un rival muy físico. Un Tormes, bueno, que es una bestia. Bueno, Albert Serra. Inconfundible. Buenísimo. Dominando muy rápido con Rui. ¡Uuuh! Es que Albert Serra, a mí me parece un jugador súper dotado. Adrián Sánchez. Muy, muy inteligente. Mirad, mirad cómo le está flotando a Soler. Que Soler debería tener confianza, tirar y meterla. Pues lo intenta. Y entra. Ahora, la intenta. Y entra Javi Soler, inteligentísima, la de tres. La siguiente no creo que le defienda tan lejos. No flotará, no. Esta vez actuará directamente. No, no sé. No he entendido muy bien tanto espacio. Ya, lo de Alberto ha sido medio normal. Buena, Ale. Bueno, bueno, bueno. Están solicitando ahí una técnica. Estaban pidiendo una técnica. Incluso el segundo entrenador estaba con las manos juntas pidiendo perdón por él. Pues, segunda falta de Javi Soler, importante. Me acababa de salir prácticamente. Y ahora entrega a Nikos. Ya se ha cambiado el quinteto completamente. Ahora sí. Nikos entra por veras. Se junta a Tabelli, a Javi, a Marco Villalba y a Chimo Crespo. Todos parecen pequeñitos al lado de Nikos. Segunda… ¿Cómo? Todos parecen pequeños al lado de Nikos. ¿Tú le has hecho alguna entrevista a Nikos alguna vez? No. No se la hagas, por favor. Anota el primero. Anota el primero Adrián Sánchez. 19-17. 2-28 del primer cuarto. Lanza para el segundo. Lo erra. Y es Javi Soler, que no se lo piensa dos veces. Que ayer ya estuvo eléctrico, pero hoy se ha ido un poquito de las manos. No lo intenta en este caso el número 11, Bernat Álvarez. Están acertadísimos en el triple. Tienen un acierto inconmensurable. Estamos mal en defensa hoy, ¿eh? 22-17. Hay que ser una defensa mucho más férrea. Soler. Soler con Chimo, que lo intenta de tres. Y se marcha, repelida por el aro. Albert Serra, que no es un jugador habitual de hacer una internada uno contra uno, pero casi lo intenta. Es Bayron McLaren. Albert Serra es un jugador de moverse mucho sin balón. Inteligencia pura. Era Bernat jugando en este caso. Adrián, ¿quién recupera? Recupera. Muy, muy inteligente. Muy, muy, muy inteligente ahí, Madoli. Y ahí ya se ha ganado también a los árbitros, Serra. Conociendo que es suya, también eso hace mucho. Albert Serra es que es un jugador. Albert Serra lo invita a cenar si quieres. Sí. Seguramente. Se lo decimos después y ya está. Los jugadores del Skull… Mira, le sigue flotando, ¿eh? Le sigue flotando todo. Pues sí, pues bueno, que lo intente de nuevo, escúchame. Si es que… ¿Falta? Javi Soler, yo creo que tiene… Viendo cómo está el asunto, debe intentar lanzar más de fuera. Sí, sí, sí. Parece ser que Albert Serra no ha aprendido la lección de cuando le ha defendido a tres metros. Ahora sí que es verdad que son dos y medio. Claro. Dos y medio más el brazo. Bueno, Tabelli. ¿Tabelli con quién precisamente? Con Soler, con Serra mucho más cerca. Internava buenísimo. Sí, eso es espectacular. Es que también sabe que… El gol menor a Mejami Soler. Se le ha escapado. Se le ha recuperado. Sabe que Soler es más rápido y que su fuerte no es el tiro exterior y le deja distancia. Pero ahora que ha ido a defenderle no ha podido parar el uno contra uno. Bueno, 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 bueno. Pues avisa de técnica al banquillo. Sí, un aviso, un aviso y entiendo que a… Y Mesa le pide que también avise al otro banquillo. No es que yo no la quiera, es que no quiero ser el único, dice Alejandro Mesa. Vamos a ser iguales. Seguimos en este partido. Lo vemos en este caso precisamente Albert Serra combinando muy rápido. Una combinación muy rápida de tres que entra perfectamente para Bernat Álvarez. El acierto que tiene en el tiro exterior es brutal, ¿eh? Es increíble. Bueno, pues lo intenta Marco, dice yo también quiero meterme en la fiesta. Pero tiene la entrada prohibida por ahora. Es Albert Serra con el 41 con sus gafas. Seguido perfectamente desde Ruiz. Ruiz con Serra. Serra que intenta su juego rápido. Lanzamiento de tres. Y tampoco está en la fiesta del triple. Nikos para Tabelli. Tabelli que sube con sus 88 habituales. Se le escapa, pero la recupera rapidísimo Javi Soler. Que hace la internada, que lo intenta con Marco. Que no lo consigue y que recupera Matarón. Así estaba más fácil ahí hacer un oro pasado para él. Que él pasa ahí con tres, cuatro manos. Otra vez. Esta vez Hierro y fuera. Balón para Chivo. Intentado, ¿verdad? No, no se dan cuenta. No se han dado cuenta del tiempo. Esto es… Tienen que hablar más, ¿no? Sí. Nos falta un poco de concentración aquí en estos momentos. También tienes que saber el tiempo que queda en todo momento. Tienes que saberlo. No veo al equipo muy metido en cuanto a concentración en el partido. Nos están cogiendo muchos rebotes también. Estamos pasando muchos bloqueos por detrás y eso les está causando los cuantos tiros de tres que han conseguido anotar. Sí, al final también. Tenemos que estar más cerca. Es acierto también que tienen, pero sí, son desajustes que no estamos concentrados. Pero bueno. Es que encima, a priori, somos un poco superiores físicamente. Claro, claro. Y debemos estar más cerca de ellos, ya que podemos aguantarles el uno contra uno más y impedir tiros fáciles de ellos. Bueno, pues estamos en el final del primer periodo. Vamos a ver si os parece un poquito las estadísticas de este encuentro en el que va 25-19 para el conjunto catalán. Por parte de los catalanes, el máximo anotador por ahora ha sido Bernat Álvarez con dos triples. Con dos canastas le vale para ser el máximo anotador por ahora, seguido de Paul Basas. Seis de Bernat, cuatro de Paul. Y el resto están ahí. Bueno, también está Sánchez con cuatro y el resto con dos. Por parte de los gandiense, siete puntos de Requena. Uno de dos, uno de tres y dos tiros libres. Y el resto, bueno, pues tienes tres Joan, cinco Javi Soler y también Terrades y Alejandro Vera con dos puntos cada uno. Es máximo anotador, tenemos a Requena. Requena con siete. En el partido, sí. Bueno, ahí entra ya el quinteto del primer, Unispo Basque, Gandía, que repite del que había seguido en el primer cuarto. Está Nikos de Pivot. Está Tabelli en la base. De base, perdón. Y están Villalba, Chimo Crespo y Javi Soler como el resto de integrantes del conjunto gandiense por parte del conjunto catalán. Alverse, Antonio Ruiz, Miki Fons, Bernat Álvarez, que está con la manita muy, muy, muy calentita. Y por último, Adrián Sánchez. Nuestros bases tienen que estar más duros en defensa. Paul Basas y Bernat Álvarez están jugando a su antojo. Están tirando muy cómodos. Y realmente, nuestros, incluso Tabelli físicamente es bastante superior a Bernat Álvarez. Tienen que estar muy fuertes sobre él. Bueno, pues precisamente, ahí estaba Ruiz con Álvarez. Bernat Álvarez, que sabe que puede con el lanzamiento exterior, pero también con el interior. Y dos más uno. Bueno, hoy Bernat está que se sale, ¿eh? Y va a salir Javi a meter defensa también. Bernat está que se sale. Sí, eso. Sale Javi a parar a Bernat. Sale Javi a parar a Bernat y nos quedamos sin base natural. Sí, Soler de uno. Bueno, sí, claro, evidentemente. Pero es un base atípico, podríamos decir. Es un híbrido. Ahora que están tan de moda. Entre bases, Volta, Galero. Teruel. Y atención, ocho arriba, Mataró, ¿eh? Máxima diferencia. Es nueve. Pues ya son nueve. Bernat, que no falla. Bernat no falla. Javi Soler. Rapidísimo, como siempre. Bueno, 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 bueno. Era el dos más uno, claro. Era… Han entendido que ha sido bajo, ¿no? No, no, no. Ah, sí que lo ha dado. No, no, pero lo ha fallado. Es eso. Me lo había confundido yo, perdón. Estaba esperando a ver si entraba o no. Entonces, son dos tiros normales. Bueno, ayer había 1.100, cerca. 1.070, más o menos, de asistencia. O sea, hoy la superamos, ¿eh? Sí. Hoy los 1.200, por ahí, lo tendremos, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora, en un ratito, vendrá Raúl García, director de comunicaciones, y nos lo dirá. Estoy seguro, porque además hoy tiene faena, que los cuenta uno a uno, cabeza por cabeza. Hoy tiene un poquito más. Tiene faena por delante, la verdad. Bueno, pues va a lanzar Javi Soler, que ayer nos dio la victoria, con una situación exactamente igual a la que va a vivir en este mismo instante, pero sin tanta presión, porque te dan 30 minutos por delante. Anota el primero. Con el 16 a la espalda. Anota el primer lanzamiento. El jugador del Prime Menu, Unispel Basis, Rondía. El único jugador que aún no entraba a pista es Joan Gómez, que ayer tuvo un papel muy destacado. Sobre todo en defensa. Bueno, falla el segundo. Recuperaba Ruiz. Se la da para Bernat. Cuernos arriba. Marca jugada. De nuevo, el jugador Sánchez, perdón. Sánchez con Bernat. Bernat es que lo intenta. Está con mucha confianza Bernat, ¿eh? Pero Nikos hace mal de su físico. Ahora con la defensa de Soler le va a costar mucho más. Bueno, afuera entiendo que la dan clarísimo, ¿no? Ah, vale. Sí, sí, sí. Pero es eso. Ahí hay que ser un poquito más duro. Cogerla con dos manos y tirar para arriba. Es uno de los problemas que tiene Nikos. O que cuoye. Quizás muchas veces tiene un poquito de manos de mantequilla, que se suele decir. También la cosa de que eres tan superior también físicamente, que crees que vas a poder cogerla tranquilamente. Ahí está, Nikos. A ver, mira, Nikos. El problema es esto, porque físicamente se los ha comido a todos. Sí, eh. Pero no puedes fallar ahí. Albert Serra. Serra de espaldas a la canasta, intentando abrirse el hueco. Esperando también a que precisamente sea Rodríguez. Ha aguantado bien Crespo el posteo de Serra. Está bajo bien la ayuda un poquito mejor antes. Y mejor el balón ese es nuestro. Pero bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Pues la sacará de fondo Bernat. Bernat para Rodríguez. Muy bien. No, no, no. Se equivoca. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Está errada. Javi Soler también se quiere ganar a la árbitra. Sí, lo ha hecho. Ha hecho una alberseca como antes. Javi Saler también te puede invitar a cenar, si queréis. También. Mira, yo lo que he visto ahora, la parte de esta, aunque sea que haya pitado fuera de Villalba, la parte positiva es que ha estado. Está mentalmente, por lo menos. Ayer a lo mejor no era su partido. Hoy sí está ahí y ha hecho esta acción. Hay una mini disputa entre alberse. Sí, sí, que estaba mirando también. Disculpa, estaban ahí conversando. Están quedando para cenar. Se ríe en este caso Antonio Ruiz. Y estáis diciendo que por lo menos están en la piccola, ¿no? Sí, sí, que por lo menos está, está activo. Es lo que queremos. Lo intenta con Mirac. Muy rápido, Javi Merencio. Buenísimo en este caso. Con Javi Soler, con Merencio. Esta vez se le escapa. Uf, vale, pues ha pitado falta al final. Sí, 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 menos mal, ¿eh? Menos mal. Por aquí los niños piden una técnica. Es que creo que han entrado por los micrófonos, por eso quería aclararlo. Que no hemos sido nosotros. Tenemos detrás de nosotros a toda la juventud, al futuro de Merencio Lodásquez. Lo que no entiendo es que no dé tiros. Espérate. Pero es lo que está pidiendo Javi ahora mismo. Está diciendo que estoy haciendo los pasos, estoy para arriba, pero… Está levantando la pelota y le… Se va a Serra, entra Rodríguez. Gerard, bueno, Chimo Crespo, con Nikos, que tiene que hacerse valer. Es que se le escapa de las manos una vez más. Pero le pitan la falta. Es otra vez el tema de las manos. Contundencia es lo que falta. Bueno, ahora metemos los dos tiros libres y ya está, arreglado. Vamos a ver. Espérate, que no… Está diciendo que no son tiros libres. Espérate, otra más, ¿eh? Dos tiros libres. Porque no son tiros libres. Sinceramente la he visto bastante clara. Estaba levantando la mano para arriba. Clara no lo seguía. Es que van dos seguidas. No lo entiendo. Es clarísimo. Pero es que la de Javi ya era bastante clara. Pero es que está creo que más aún. Es que más. Hasta el Mataró estaba poniéndose en zona de rebote para el tiro libre. Yo no concebía que era fondo. Por eso he dicho lo de los dos tiros libres metidos. Cánticos de indignación en el pabellón. Pero breves. Breves porque es pronto todavía. Dos. Bueno, entonces a ver, ¿qué ha decidido? Se va al fondo, ¿eh? Se va al fondo. Se va al fondo. Pues nada. No tiene ni tíos ni cabrón. Acá como está. Pero bueno. Chimo Crespo sacará de fondo. Chimo Crespo con Villalbo. Villalbo de interno de tres. Se va largo, pero está ahí, Nikos. O sea, ahí no entiendo qué hace botando la pelota. Se tiene que levantar rápido. En este momento tú botas la pelota siendo un tío tan grande. Bueno, cualquier pivot al final. Los pequeños lo que van a hacer es tocar las pelotas ahí. Entonces, con una mano simple te la quitan. Eso es lo que estaba diciendo Pau. Sube arriba. Ya está. No te lo van a coger ahí arriba del toro. Ya son los pequeños, ¿dici? No, es que… Bueno, seguimos el partido. Tener un juego del rebote y levantarse rápido. Chimo Crespo con Marco Villalbo. Que intentaba apagar la pelota de tres. Es Javi Soler rapidísimo. También marcando jugada. Diciéndole a Nikos que venga. Para con Chimo Crespo. Que tiene una manita exterior. Muy buena. Aquí está. Y sale de dentro prácticamente. Y así le han salido dos triples de dentro. Ahí estaba Antonio Ruiz con Bernat. Bernat con Ruiz de nuevo. Dándose media vuelta. Tocando Chimo Crespo. Yo creo que en esta no la pitan bien tampoco. Pues esa… Debería ser la parte de su alta, ¿eh? 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 Debe equivocarse María Muñoz. Hoy no es tu día, lo siento. Creo que estaba rodeando con el brazo. Creo que estaba pillando Crespo. Pero bueno, nos la toman a nosotros. Tampoco quiero yo opinar en exceso del combinado arbitral de la fase final. No, no, no. Yo no estoy diciendo. Pero más justito, ¿eh? No, yo estaba diciendo que al final lo que vemos nosotros es que rodea con el codo. Ya está. Bueno, saca Bernat. Bernat rapidísimo. ¿Cómo no? Don Sánchez with Bernat. Ahí está Bernat intentándole de nuevo. Esta vez le intenta de tres. Estaba muy, muy, muy tranquilo, pero no lo consigue. Y rebote para Nikos. Nikos para Hobby, Hobby para Rekena que ha vuelto a entrar al terreno de juego. Con Soler, Soler con Nikos y el balón. Y fue el momento de que salga Nikos y en Rivera. Falta provocada por Rekena en ataque. Estaba listo plantándose. Se celebra mucho esta falta, ¿eh? Ahí está precisamente Eduardo Gues que ha entrado en el terreno de juego hace un poquito. Joana entrando y anotando. Tri, 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 triple, triple. Tri, 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 triple de George Gómez. Que le da vida al pre-inverio Nitzpel Basket Gandía. Que provoca que se pida un tiempo muerto. Y que hace que se levante todo el pobleón principal del polideportivo de Gandía. Ahí tienen una por ellos. Merecido, ganado sobre todo por el juego del conjunto gandiense. Tengo unos datos de Eduardo Gues. Que es Instagramer. No sé si lo sabe, pero es Instagramer. Jugador de selección española sub-23 de 3x3. Empezó la temporada en Alchinet. Y tiene más de 200.000 seguidores en TikTok. Y 30.000, cerca de 20 y pico mil en Instagram. Yo no lo sabía. Se ha pasado, sí, se ha pasado. Lo seguí, me salió, lo seguí. Se ha pasado toda la semana seis días para el ascenso a Le Plata. Cinco días, entrenamiento cinco días antes para el ascenso a Le Plata. Cuatro días para, tres días para. Todos los días subiendo y además todo haciéndolo en casa. Más allá de lo que hagan en el pabellón. Eduardo Gues. 3x3 en la selección. 1,93. 23, 21 años, tan solo escolta. De Mazaró, que ha estado también en Alchinet. Pero ojo, que esta temporada tan solo ha jugado ocho partidos, por varios temas. Estaba en… Bueno, es que empezó la temporada en Alchinet. Claro, digo que por varios temas solo ha jugado ocho partidos. Estuvo la temporada pasada en Le Plata con el Alchinet. Ya, temporada, principio de temporada, quiere decir, en Alchinet. Y que ha fichado por el Nogués. Pues Mazaró, Nogués es él. Perdona, ya me mareo. Nogués es él, Mazaró es el equipo. Perdona, es que son demasiados nombres. Al final… Mucha información. Bernat. Bien tapando la línea de pase de Iván Gómez. Bien, bien. Bernat. Y Iván ha salido muy bien. Por delante. Bernat, precisamente, con Nogués. Falta clara. No hay duda de esta falta. Enseguida lo ha reconocido. Bien. Y la salida de Joan Gómez, muy guay, muy bien, muy bien. Ayer me gustó mucho a mí. Sí, a mí también. Más allá de que hubo varios fallos que a lo mejor se pueden corregir, pero en general me gustó. Ahí está Sánchez. Perdón, Luis para Sánchez. Ahora sí Sánchez, intentándolo en la media vuelta. ¡No! Bueno, parecía que no, ¿eh? ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! No vamos a entrar si era o no era, porque creo que no ha entrado. Muchas manos habían ahí. No era, ¿no? Yo creo que no. Estoy preguntando aquí a los objeadores que tenemos detrás. ¡Bueno, Bernat! ¡Bernat! Precisamente. Bueno, 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 bueno. Lo que ha pasado ahí con Luis. Tiene a Nogués y pediéndola, pero Bernat sabe que tiene manita de sobra para agotar desde el tiro exterior. Y ahí lo tienen y lo consiguen. Lo decíamos hace un segundo. Y es que se está haciendo el hombre del partido, ¿eh? Sin lugar a dudas. Joby. Joby con Joan. Joan Gómez con Javi Soler. Y le vuelve a donar espacio a Soler. Nikos. Nikos dándose media vuelta y anotando esta vez. Así te queremos, Nikos Ekekojen. Así te queremos, Griego de mi vida. Bueno, bueno, bueno. Te has caído tú solito. Así que seguimos. Joan, tiro liberado. Se pasa, se pasa totalmente. Buena piedra se ha tirado. Nogués es el que tiene el esférico. Combina con Paul Basas. Paul Basas, perdón. Paul Basas por delante con Antonio Ruiz. Que no entra y recupera Joan. Eso sí, Joan Gómez lleva haciendo un trabajo en la fase. A nivel defensivo y rebote increíble. Lo intenta. Ekekojen es sin fortuna. Era darle el balón dentro a Nikos. Verdad, dirigiendo la orquesta del Mataró. 30-25 para el conjunto catalán. Mataró-Cartboet, que tiene cinco puntos de ventaja. Ahí lo intenta. Nogués. Rebote para Joan. Otro rebote. Joan estaba muy activo. Joan está un falla. Y el problema es que parece que se va a ir él. Javi Soler. Javi Soler que lo intento también. Desde abajo, desde abajo de Aro. Ahora sí, dos, ¿no? Ahora sí, por favor. Bueno, no tenía sentido. Bueno, los puntasen ahora, pero tampoco lo tomo antes. Bueno, están en bonus. Están muy bien asentos. También, es verdad, es verdad. Le han quitado un dolor de cabeza a los árbitros. Vamos a jugar sin cinco. Se pone cinco Terrades. Bueno, pues Javi Soler, con la relajación ahora mismo de un silencio sepulcral en el pabellón municipal, hasta nosotros bajamos el tono, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Ahora empezará a escucharse sin lugar a duda. A veces, a veces, a veces, a veces te pone más nervioso que el que sigue. Mira directamente a la ganasta. Hay nervios. No, nervios para ti, dice Javi Soler. No literalmente para ti, Nacho. Vale, vale, vale. Anota el primero. De nuevo silencio. Salvo un globo que explota, lanza el segundo y también para adentro. Y entra Joan. Hernández. Entre Joan y Alejandro. Bueno, se escuchan cánticos de Gandía Básquez tradicional. Bueno, y Paul Basas por parte de Mataró. Jugador franquicia del conjunto catalán. Ahí lo tiene, precisamente, es el que lleva el esférico con el número 5. Cuidado de pasar en los bloques por detrás, siempre. Para ahí, Mía, por delante. A Byron. Se hace un hueco. La ha metido hasta dentro. Y la nota. 3-2-2-7. 3-2-2-7. Joan Gómez que vuelve a estar dentro con Javi Merencia. Javi Merencia con Requena. Requena que sabe que puede lanzar de fuera, pero que se combina con Hernández. Hernández con Requena. Requena que combina, que no para. Ni un solo segundo. Y casi. Tendrá dos lanzamientos. El jugador natural de Oliva. Y que todo el mundo en este pabellón recuerda su actuación con el Aldaya jugando contra el Nicho el Básquez. Anotando 38 puntos. Y vuelve Gerard Rodríguez. Cambios muy rápidos, muy eléctricos en el Mataró, ¿eh? Para no lo bajar, Rodrigo. La marcha no es. Bueno, pues va a lanzar Alejandro Requena, que respira, que bota. Una, dos, que lanza. Bueno, y que falla. Pero ya les digo yo que no va a cambiar mucho la dinámica. Y verán los tiros. Lo de los tiros libres en las bases del equipo. Respira. Uno. Ah, pues mira, esta vez ha saltado, se la ha botado una vez. Y esta sí que entra. Probablemente luego también botará una vez la pelota. Son muy, muy supersticiosos los jugadores. Paul Basas. Base estrella de este equipo con Bayron. Bayron combinando hasta otra esquina. Muy bien la defensa, pero termina anotando el conjunto catalán. Ahora es mismo Joan Hernández. Rapidísimo eléctrico. 3-4-2-8. Es Joan desde la zona exterior. Tiene por delante. Paul Rodríguez. Este combina con Joan. Joan con Terrade. Terradez con Joan Hernández. Que lo intenta de 3. Que se lleva un tanto largo y que lo consigue. Muy bien Joan Gómez. Para jugar esta vez en largo en el lanzamiento de tiro de 2. Salta la pintura. Me queda de 3. Se ha quedado corto. Y ha pedido tiempo muerto en eso. Para bajar un poquito. Una cosita. 6 arriba el Mataró. Es Paul Basas con Bayron. Efectivamente ahí lo tienen. Bayron. Bacoso. Bayron que lo intenta demasiado fácil ese lanzamiento. Ahí estamos sufriendo. Un poco la defensa. Falta clarísima de Manuel Martínez. Sí, sí. Pensaba que el balón era su cabeza. Pero no pasa nada. Sí. Le ha pegado una colleja. De la vez. Falta clarísima de Manuel Martínez. La cierta experiencia. Decíamos en el de plata también con el Mollet. Sí. Hay muchos ex-Mollet aquí. Bernal Álvarez. Manuel Martínez. Ya tenemos el tiempo muerto. Albert Serra. También jugó a Mollet. Lo que pasa que lo hizo en Eva, no en plata. Bueno, pues tiempo muerto. Lo decíamos que Alejandro Mesa lo había solicitado. Pero me están diciendo que sería su cambio. A ver, ¿qué pasa? Ahora sí, ahora sí. Sí que lo da. Hombre, pues qué. Es que hoy están Eduard Montiel y María Muñoz. Yo creo que son conscientes que tienen por aquí cerca. Mira, lo tienen ahí en la otra esquina. A la comité arbitral que les pasa el examen. Están a examen entonces, ellos. Sí, sí, toda la fase. El ascenso no solo es para los equipos, decíamos ayer. El ascenso es para los equipos. Ojo a lo que te voy a decir. El ascenso es para los equipos. Para los árbitros y para los narradores. Ah, también, vale. Y los comentaristas. Y la afición. Y la afición. La afición va a subirse. Ah, vale, vale. Si es una afición de Leboro mínimo. Eso, verdad. Bueno, pues estamos en el minuto del tiempo muerto solicitado por el primer Unixperloás. 3, 4, 2, 8. Faltan 3, 46 para finalizar este primer tiempo. Segundo, cuarto. Primer tiempo, me refiero, para llegar al descanso. ¿Y cómo estáis viendo la situación? Un poco espesa a veces. No hemos aprovechado bastante el poco acierto del equipo catalán en estos minutos que nosotros estábamos defendiendo decente. Entonces, claro, aún así ellos sacaban ventaja. Están aún de 6, no hemos podido acercarnos más. Pero bueno, por lo menos estamos en partido, que es lo que importa también. Importante. Y tenemos dos tiros libres, creo, de Terrales ahora. Sí, efectivamente. Hemos visto, por cierto, mientras analizamos la situación, a algunos exjugadores del primer Unixperloás. Hemos visto a Alan Clayhahn, hemos visto a Pappen Baye, a Blay también por aquí, saludando que otro día anunciaba su retirado después de la grave lesión que sufrió en febrero. En enero, ¿no? Bueno, la lesión es de octubre, pero luego en enero fue cuando dijo que se retiraba, quiero decir. Estás viendo también a Borja Soriano. Hemos visto a Borja Soriano también por aquí, efectivamente. Dani Muñoz, Sergi Borde. Jugadores que no se quieren perder, precisamente. A los tiros libres. Es que les sale rentable a los equipos, hacernos falta. Bueno, es el Mataró, después de los dos errores del primer Unixperloás de Gandía. Ahí lo intenta Rodríguez y Sienaart. ¿Balón para quién? Balón para… Bueno, para Mataró, finalmente. Se lo han quitado entre Liam y Joan. Bairón, Bairón con Paul. Paul anotando seguramente en esta distancia sencillísima. ¿Qué ha picado? ¿Qué ha pasado? Estaba el árbitro de aquí de cola, estaba diciendo que tenían que echar otra vez los 14, creo, no, los 24 segundos. Y ha anotado igual, entonces no sé si lo van a anular, si van a seguir, no lo sé. Bueno, pues vamos a ver qué se decide. Tres, cuatro, dos, ocho, marca el luminoso del pabellón. Que es el marcador que estaba antes. Y ahora ve, 24, pero… Pero… Y no valdría la canasta, creo. Vamos a ver. No ha subido al luminoso todavía el marcador. Estamos a la espera de ver qué deciden. Pues… Pues yo no lo entiendo. No, no tiene ningún sentido. Bueno, sacará Matarón y ya está. Pero sí, no lo entendemos. No tiene ningún sentido. Es como que repetimos. Pero ¿y los segundos que se han utilizado en esta… ¿Se han sumado también o no? Lo han quitado, cinco segundos. Vamos… Lo hagamos tres, diecisiete. Balón de nuevo para Matarón. Y otra vez Joan Gómez usando este balón. Exacto. Situación trastabillada de Joan Gómez. A punto de robarla. Que se le escapa. Y finalmente balón de nuevo para Matarón. Ahí está, desde casi la línea de fondo. Paul Basas, Paul Basas con Gerard Rodríguez. Bueno, que solo está Gerard Rodríguez. No puedes lanzar tan solo. No, se equivoca yo creo. El pabellón se lo hace saber. El pabellón se lo hace saber. Pero nos están haciendo mucho daño ahora en los rebotes. Bueno, veamos. 3-0-8. 3-4-2-8. Es Paul Basas. Es que el que hace la internada muy sencilla. Le va solo, Baco del Aro. Bueno, bueno, bueno es Joan Gómez. Hace levantar al pabellón. Joan Hernández, precisamente con Gómez. Gómez con Liam. Liam McKier, que hace el tiro intermedio, pero que lo falla. Y el balón de nuevo para Paul Basas. Falta de terraza, espero. Sí. Se ha parado delante de él a mirarlo. Diciéndole, esta es tuya. Quedan 2-49 para finalizar este segundo periodo. Segunda de Terrabes. Y ahora sí que jugamos ya otra vez con un 5. Entra Nikos. Hoy está teniendo menos minutos. Alejandro Vera entiendo que lo está guardando para la segunda mitad. Por llevados faltas personales. Nikos o que cuoyen. Paul Basas con el esférico, mirando jugada, intentando combinar con todo su equipo. Lo tenía muy claro. Y ahí lo intentaba precisamente sin fortuna. Tapón de Nikos. Muy buen tapón de Nikos o que cuoyen. Ahí está, John Hernández. Vale. Madre mía, John Hernández. Con Alejandro Requena. Que levanta la cabeza. Que combina con Nikos. Que Nikos que te hace un espacio. Este con Juan Gómez de 3. Tri, 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 tri. Triple de Juan Gómez. Segundo del partido. Importantísimo. Menudo triplazo que se acaba de marcar el jugador. Natural de Valencia. Y recuperación ahora mismo de Liam McKin. Para combinar con Alejandro Requena. Que tiene por delante a Gerard Rodríguez. Que juega con Joan Hernández. Se le va un poco largo. Era empatar el partido. Se le va un poco largo. Las polvasas. Pol. Con Gerard. Gerard. Bueno, 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 bueno. Pero no puede lanzar tan tranquilo. Ay, Manuel Martínez. No hay dejes a darle ni medio metro. Tan tranquilo, Manuel. No, a ver, ha sido Joan. Ha ido a la ayuda. Porque la habían superado en el primer paso. Y no ha llegado luego. Bueno, Joan Hernández. ¿Ataque? ¿Cómo? Alguien me lo explica esto. ¿En ataque? ¿En ataque a dónde? No, no. En el bloqueo. En el bloqueo. De Nico, sí. Es su capitano. Bueno, pues falta en ataque. Vamos. Falta en ataque. Por cierto, me acaban de dar los datos de asistencia. Y estoy flipando. Alrededor de 1.400 personas están hoy en el pabellón municipal del Polideportivo de García. No está mal, ¿eh? Mañana más. Pero ¿sabéis cuál es el aforo…? 1.500. Exacto, el aforo permitido a priori. Es de 1.500 y estamos en 1.400. Estamos ahí, estamos ahí. Bueno, pues, Bolbasas. Lo intenta con Gerrard. Recupera Nikos a la perfección. La ha sacado de bajo, porque ha sido súper bajito. Ya no ha sido bajado, conseguido. Es la Gómez con Joan Hernández. Tokayos combinando. Jugando por arriba con Nikos. Esa superioridad física haciéndose un hueco. Se la pitan clarísimo. Pero ahora hay que aprovechar los tiempos libres otra vez. Está bien, estamos intentando esto. El juego interior, valores interiores. Tanto a ver antes, ahora a Nikos. Es lo que toca también. Tiene mucha superioridad física. Y encima había habido un cambio defensivo. Bueno, va a entrar Joven Verencia por Joan Hernández cuando quedan 38,4 minutos. Se queda otra vez de base. Segundo, perdón. Se queda de base otra vez de Soler. Nikos, que respira. Que bota. Una, dos, tres veces. Que lanza con su izquierda. Y que falla el primer lanzamiento. Es terrible lo de los tiros libres en esta fase. Vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo. Una, dos y tres de nuevo. Y este, pues tampoco. Pues que a la próxima bote dos. Uy, se ha hecho. Parece que bastante daño es Joan, eh. Joan es el que estaba… Esperemos que esto no sea… En la rodilla. Uy, 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 qué miedo me da esto. De verdad se lo digo. Pues Joan estaba siendo imprescindible. Sí, sí, sí. Por favor, que no sea nada grave. No, se levanta, se levanta. A ver, ¿cómo se levanta? Aplauda el pabellón. Anima el pabellón. Quizás momento, quedan 30 segundos y todos los 10 minutos del descanso, pues podría sentarlo. Parece que no. Parece que no, no, ya. A Tabelli, pero a ver si lo puede. Sale rapidísimo Tabelli. Entiendo que sí, sí. Sí, evidentemente, claro. Se ha hecho caso a Alejandro Monsens. Tiene pinganillo. Tienen una pantillita y están viéndola a través de TeleSafor y del Canal C. Importante que no nos anoten ahora, eh. 3-7, 3-1. 30 segundos ahora mismo de primera mitad. Es Albert Serra. Pues mira qué fácil lo ha hecho, eh. También te lo voy a decir. Mira qué fácil lo ha hecho. Pues 8 arriba. 8 arriba al descanso. Bueno, quedan 22 segundos, pero... 8 arriba por ahora, eh. Vale, que aún va a hacer jugada de estrategia Alejandro Monsens. Puede quedarse en 8, 6, 5. Y ya. Si es un 3 más 1. Ah, bueno, también es un 1. Pocos se ven, pero bueno, todo puede pasar. Bueno, pues como luego no tendremos tiempo de comentar las estadísticas de este partido por ahora. Lo admiramos, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Está en 39-31. Está en el primer unímpel básquet de Andría. Siendo el máximo anotador por ahora. Pues Javi Soler con 8, los mismos que Alejandro Requena. Y con 6, Joan Gómez por parte del Mazaró Parcoet. Están con 11, Bernat Álvarez y Manol Martínez. Y luego, bueno, pues con 4 Colbasas y con 4 Sánchez. Un poquito repartido. Sí, nos están haciendo mucho daño y Manol Martínez y Bernat Álvarez desde los tiros exteriores. De hecho, ya superan su media de puntos de la temporada. Pues Bernat tiene 7 puntos de media por partido. Y Manol tiene 9,6. Todavía no los ha superado. Y tiene 8. No, no, y Manol lleva 11. ¿Lleva 11? Ah, es verdad, 11. 8 llevado Requena, cierto. Perdón, perdón, estaba pensando Requena. 8. 11 lleva a Imanol. 9,6 de media de puntos por partido. Y queda toda la segunda parte. Saca de foto Lian Van Geert. Lian Van Geert con Jan Hernández. Tienen 22 segundos para ver qué hacen. Tienen jugada ensayada, segurísimo. Javi Soler. Javi Soler con Javi Merencio. Javi Merencio levanta la cabeza. Tiene Lian Maquil por delante. Jan Marquil también lo juega con John Hernández, que amaga con el lanzamiento exterior. Que también lo va a intentar, estoy seguro. Pues finalmente, muy, muy, muy forzado. Muy, 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 muy forzado. Ha hecho ese lanzamiento. Y se termina. Y sin tiempo a comentar, lo haremos después. Nos despedimos y volvemos en nada. En unos minutos, justo antes de empezar. Hasta ahora, chicos y chicas. 30 segundos de descanso quedan en este segundo partido, segunda jornada de la fase de ascenso del Primvenio Nispel Básquet, Gandía. ¿De qué te ríes? Perdón. Que me has asustado, Marc. Ya, la verdad, que eso le pasa. Estoy empezando con mucho dispe tú. Pero es por las ganas que tengo de la fase de ascenso. Teníamos muchas ganas. Te entiendo, te entiendo. Teníamos muchas ganas. Voy a decirlo mientras quedan estos últimos segundos. Teníamos muchas ganas de que el conjunto gandiense, entiendan que nosotros somos de Gandía, estuviese en la fase. Sí. Y tenían muchas ganas toda la ciudad de organizar de nuevo esta fase de ascenso. Cuatro en ocho años, ¿eh? Sí. 2016, 2018, 2022 y 2024. Algo bueno tiene Gandía. Más allá de sus playas, más allá de su pabellón, más allá de sus gentes, de su cultura, de su gastronomía, que todo eso lo tiene para que la Federación Española de Baloncesto nos elija como sede. Y es que el Unitspel Basket organiza el de 10. Echa la cuña, sabiendo que nos está escuchando todo aquel que se conecte a través de canalfe.tv y también a través de Telesamor. Bueno, pues, es que estamos muy contentos. Eso es así. Bueno, arranca la segunda mitad. Estoy de acuerdo, Mar. El ayuntamiento debería hacerme darme un extra. Una calle. Arranca la segunda mitad. Javi Soler con la dejando retona. Retona con Soler. Soler rapidísimo para adentro. A media vuelta. Vale, empezamos agresivos. Hay mejor forma de arrancar la segunda parte. Y ahora la defensa. Dicen los espectadores que si esta canasta está bendita y aquella maldita. Sí, sí. En concreto, lo dice la madre de Xavi Blasco. Es, ahora, bueno, pues, está maldita. Está maldita. Aparece Alejandro Vera recuperando para... A ver si es verdad. Joan Hernández. Joan Hernández tronquequena. Requena con quién? Con Vera. Vera, que es básico en el esquema de Alejandro Mesa y que... Uy, combina con... Solera, que erra el lanzamiento de tres para que lo recupere Ruiz. Es Basas, Paul Basas, que amagaba el lanzamiento exterior. Que lo tenía fácil con... Se ha pasado. A priori con Sánchez. Bien parado el ritmo partida. Y era Imanol ahora el que hacía... Cometía la falta, ¿no? Sí. Pues Imanol, ¿cuántas lleva? Vamos a ver. Se une. El pago... los descansos sirven para hablar con los aficionados, ver qué... Sensaciones. Qué sensaciones tienen. Y se rumoreaba por ahí y espero que no sea verdad porque ahora lo vemos en perfecto estado de que Vera no ha jugado mucho porque no está al 100% físico. También es que lleva dos faltas. Claro, yo espero que sea... Uy. Hemos salido bien. Muy bien, Alejandro, que queda muy bien el Unixbel Basket en esta salida. Ya estamos a cuatro y falta de Joan. Que debe ser primera, yo creo. Primera, siempre. Primera, con cadera. Pues primera falta de Joan Hernández. Un saludito a toda la gente que nos está viendo a través de Canai Feba, a través de Telesafor. Como por ejemplo a nuestro compañero Daniel Ardiz, que nos consta que nos está albe. ¡Es Paul Basas! ¡Intento de tres! Fallando el lanzamiento, recuperando Terralbes. Y a correr. Y a correr por parte de Joan Hernández. Joan Hernández que levanta la cabeza, que mira, que se la pasa por debajo de las piernas, que lanza de tres. No. Que se queda corto y es Paul Basas precisamente, de base a base. De base a base. Precisamente, termina recuperando y cogiendo también el balón. Él, recuperado por Antonio Ruiz. Es Ruiz el que vuelve a recuperar el esférico que lanza. Muy, muy, muy pasado. Muy bien ahora el Unispel Basque en defensa. Cantan aquello de irse marchando y a su barco le llamó libertad. ¡El Rekena! Asangándose los lanzamientos. Vale. Mucho mejor el equipo ahora. Mucho más agresivos en uno contra uno y en defensa mucho más metidos. Exacto. Ellos no han medido aún ninguna en estos dos minutos y medio. De hecho, no han hecho ningún buen tiro. No. De verdad, no me quieren imaginar la gente que verá mañana en este pabellón si hoy ya hay 1.400 personas. Pase lo que pase hoy, también te lo voy a decir. Sí, sí, claro, claro. Anota el primero Alejandro Rekena. Anota el primero Alejandro Rekena que hoy está con la manita un poquito más calentita que ayer. 3-9-3-6. Han recortado bastante. No conseguimos hacer una serie entera de tiros libres. de tiros libres. Villa interna nos dicen que más miembros del grupo de trabajadores de Telesafor nos están viendo como Paco García y su madre. Olé. Y ahí están. Bueno, bueno, menuda internada y no conseguida por parte de Arnau Peiró para que recupere Vera. Rekena ya está pidiendo. De nuevo a Vera, Vera para Javi. Javi Soler con Terranes. Menuda equipo más físico ahora. Rekena. Rekena con Soler. Soler hace la interna. Uy, no, Vena. La ha bailado breakdance. Está siendo súper agresivo. Soler. Rekena le está diciendo si es que tú vales y es que tú también y es que al otro. Menudo motivadores Alejandro Rekena. Yo creo que también nos invitan, ¿no? Creo que no. Muchos nos van a invitar a una cena. Bueno, no sé yo por qué, pero sí. Nos invitarán tranquilamente. Conversa al árbitro Eduard Montiel con Terranes. Le da el balón. ¿A quién? Pues a Javi Soler. ¿A quién va a ser? Javi Soler que bota una, dos veces. respira, mira el aro, lanza y falla. Estamos viendo dinámicas diferentes. Cada jugador tiene la suya. Vamos a ver si en este caso ha votado tres veces el balón. Mira aro, lanza y este lo anota. Y este lo anota para ponerse a dos puntos. Bueno, pues estamos con Paul Basas. Paul Basas combinando en este caso con Antonio Ruiz, Antonio Ruiz con Paul Basas, Paul Basas. Con otro de los jugadores también. Este es Gerard Romero que lo intenta de tres. Anota de tres Gerard Romero. Gerard Rodríguez, Romero, un famoso periodista, streamer. Gerard Romero, sí. Fijante. Efectivamente. También catalán, pero no tiene nada que ver con este equipo. Ahí está Javi Soler. Con Vera, Vera. Se lo escapo de las manos. Terrades no se esperaba ese pase. Se aplauden ahí entre ellos. Terrades y Vera. Es Paul Basas. Muy bueno, parece cercano. Paul Basas mantiene el esférico. No tiene ningún tipo de prisas, Gerard Paul. Rapidísima internada. Lo ha tirado para adentro tranquilamente. Y Manol ha tenido todo el espacio del mundo para hacer lo que él quería. Pues se pone otra vez a siete. Bueno, 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 lo que ha hecho Javi Soler que ha levantado a todo el partido. Vaya mate. Mate a dos manos. Parecía que no llegaba y iba tranquilito también. Falta de requena. Bueno, pues sí. Falta de requena. Segunda. Y va a entrar Joan Gómez por Terrades que está sufriendo en defensa. No está muy contenta la afición. También es verdad que aunque se pite bien la afición no va a estar contenta si no gana. Exacto. Es Mataró ahora mismo el que está con posesión intentando la internada y Manol y Manol Bueno, bueno, bueno. A lo pasado por detrás de la espalda lo que intentaba el jugador de Mataró o el jugador de Badalona del Mataró. Bueno, muy... Hombre. Pero es que no tiene ni pies ni cabeza ahora mismo esto. Sorprende mucho el arbitraje. Sí, sí, sí. Estamos aquí al lado justamente. Le dan un empujón a Vera. No recibe el balón por eso. Bueno, pues es Paul o sea, este en Albert Serra por delante. Muy bien defendido por Javi Soler y Joan Hernández. Joan Hernández subiendo el esférico rapidísimo. Loqueo de Joan Gómez precisamente con este combino lanzamiento de tres que no anota y que es Paul el que recupera para subir con el 55 en la espalda. Paul Basas que se lo guisa y se lo come y saca dos lanzamientos. 4-4-3. Creo que es tercera de Soler. Ah, no, segunda. Segunda. Menos mal. Va a hacer los dos lanzamientos el jugador franquicia del Mataró, Park Boet. Paul Basas que va a hacer este primer lanzamiento con el aliento del pabellón que es como si estuviese en el comedor de su casa. Serra les pide al banquillo que aplaudan. Lo habéis visto. Bueno, bueno, bueno. A ver, el segundo lanzamiento. El final es que es eso. Cada punto es oro. En un partido de tan pocos puntos Javi Soler subiendo el esférico. Casi lo pierde Alejandro Vera y ahora sí se la pita. Bueno, la pide Albert Serra. El número segunda Albert Serra. Bueno, pues ya sacará Joan Hernández. Hernández lanzamiento de banda lateral con Vera. De nuevo Joan. Joan que hace un poco la internada. A ver, perfectamente a Requena desde su espalda. Y había contacto pero yo también. Había contacto clarísimo. Albert Serra que recuperaba para Paul Basas. Pasas. Lanzamiento de tres. Corbate y para afuera. La ha tirado absolutamente solo. Solo Gerard. Bueno, igual que ahora Requena que hace la mago que hace la internada que lo hace completamente todo para que Joan de tres. y de nuevo también recupada Alejandro Mera y anota de dos. Estamos aquí. Mera y anota de dos. 4-6-4-1. Combinando con el juego exterior del Matarot para que esta vez completamente solo Adrián Sánchez anotara. Vamos a ver cómo funciona, cómo sigue este partido. Soler con Requena, Requena con Vera, Vera con Requena. Queremos ver. Hay muchísimas manos ahí. Pues dos tiros libres. El Matarot está en bonus. No conseguimos recortar el... No, nada. 4-8-4-1. 7 arriba el conjunto catalán. Vamos a cuatro pero después dos puntelitas pero estando bien defendidas pues las meten y siguen otra vez la ventaja. Perdón. A ver, dos tiros libres para Requena. Dos tiros para Requena. Vamos a ver cómo evoluciona este partido. Quedan 3-40 de esta parte más los 10 del último cuarto. Anota el primero. Anota el primero. Segundo lanzamiento para el jugador de Oliva que también va para adentro. La primera serie de tiros libres que metemos en todo el partido en serie entera. Palitas para todos. Palitas para todos. Esto es en la NBA solidario cuando fallan los dos. Bueno, pues es Mataró ahora el que va a subir el esférico. el veterano entre comillas jugador del conjunto catalán Albert Serra jugando con Paul Basas. Por delante a Bayron tiene su derecha Sánchez y a su izquierda Gerard también Albert que lanza de tres y que anota. Pero estaba bien defendido hasta los últimos cinco segundos. Es que eso es... ¡Uf! Es lástima. Es que cuando seguimos varias acciones recortar y enseguida te castigan con un triple. Ahí está Joan. Tiene por delante a Rodríguez, a las Javi Soler, el Joli Merencio. pa, 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 para dentro. Vamos, vamos. Para adentro Djokovic Merencio y ahora es momento del ataque del conjunto catalán de Mataró vestido hoy de naranja. Bueno, madre mía cómo se lo ha hecho pero muy bien defendido finalmente. Es Javi Soler. Calma, calma, no. Bueno, Mik Heoles ha recuperado a placer Ha recuperado Flacer Mickey Fons Ese pase no lo puede dar ahí Soler Ahí tiene que parar El jugador Balear de Manacor Recuperaba para jugar con Paul Este con Albert Joby defendiendo muy bien Físico muy bueno Finalmente Rodríguez de 3 Recupera Joan Gómez Vale, calma ahora Es Chimo Crespo, Joaquín Crespo Con Joan La doble jota, la triple jota Ahora mismo Con Joby Verencio Combinando con Vera Intentando hacerse el juego Estaría bien una racha de triples De Chimo Crespo Sí, claro Estaría bien Estaría bien muchas cosas Ahora mismo Paul Con Rodríguez Rodríguez que lo intenta Se le escapa totalmente Pero Bayron estaba muy atento Bayron Barrero Borrero Qué duro va a ser este partido 5, 3, 4, 6 7 puntos de ventaja Para el Mataró Con horas Joby Joby intentando ver Con quién puede combinar Pues con Chimo Chimo con Soler Soler de 3 Callando este lanzamiento A pesar de estar totalmente liberado Era ponerse a 4 Bueno, contemos lo que pasa Y no lo que queremos que pase Que eso es otro tema Hay tantas cosas Ahora el Mataró Que sí te anota Y te hace un 2 más 1 Y lo peor Ahora la falta 5, 5, 4, 6 Más 9 Que se pueden poner 10 Que sería la máxima, ¿no? Sí Y a punto de entrar Al último cuarto Ahora mismo estamos Empatando La mayor diferencia Hasta la fecha Hasta el momento Del partido Estos 9 puntos Y Miki Fons Que va a intentar distanciar Un poquito más Al conjunto catalán Y lo consigue Máxima diferencia Ahora mismo En el Luminoso A falta de 50 segundos Para el final del primer cuarto Es Tabelli Tabelli con Joby Joby con Joan Gómez Joan Gómez Con De nuevo con Tabelli Juan Ignacio Tabelli Que juega con Chimo Crespo Chimo Crespo con Tabelli Conexión Con el argentino Con el griego Ahora mismo Intentando hacerse un espacio Y su mano Ahí Kee ha sido fuerte Ahora Oke Koyen Que anota Y creo que falta Si es de Albersero La tercera La tercera Sí Oke Koyen Que va a intentar Anotar ahora mismo El tercer punto De esta jugada Para intentar Acercar un poquito Al conjunto gandiense Dirigido por Alejandro Mesa Vamos a ver Cómo lo hace El jugador zurdo Del pre-inveni Pues se queda corto Pero las recuperaciones De Joan Y es falta también De Joan Gómez Lástima No hay manera De que este equipo Combine dos jugadas Buenas consecutivas Ahí tendría que haberse Levantado sin el bote Otra vez No hay manera De que este equipo Combine dos jugadas Buenas consecutivas En esta segunda parte Bueno y parte De la primera también Se da balón para Mataró Ha habido cambios En el banquillo Catalán Albert Serra Subiendo el esférico Tiene a Bernat Le ha soltado el codo a Joby Tiene precisamente ahí A Bernat Álvarez Que ha tenido muy buenos minutos En la primera mitad El que dirige la orquesta Ahora del conjunto catalán Hace la sub-internada Ahí va Tablero Tiene que ser No, no puede ser No puede ser Es que estos errores Te cuestan el partido No queda mucho Pero Tiene que quedar Dos partes De ocho Última posesión Para ver si conseguías anotar Y Aunque era complicado Por el tiempo que te quedaba Pero le regalas dos puntos Eran siete segundos Pero claro Tenemos que saber también El tiempo que queda La gente por dónde está Dónde puede votar A quién tengo que pasar Pero bueno Son diez puntos Que al final En un partido normal De básquet Es poco Y son diez minutos aún Está bien Ayer Ayer Ganábamos de diez A falta de un cuarto No, no Te digo más Ayer Ganábamos de once A falta de cinco minutos Sí, llegamos Y de catorce Creo que íbamos En el último cuarto Pero me refiero Que Íbamos diez arriba Sí, sí Claro A ver si conseguimos Darle la vuelta Es remontar Un punto por minuto Sí Cinco minutos Antes del final Porque lo hemos analizado Hoy Los números Del partido de ayer Cinco minutos Antes del final El Unispel Básquet Iba 56-45 De once Ahora mismo El marcador está 58-48 Y hay diez minutos Por delante No quiere dejar de soñar El Unispel No quiere un cuadruple empate Para mañana Porque mucha matemática Se tiene que hacer Demasiado, ¿no? Lo bueno para el Unispel Básquet Lo de mañana En el posible caso De un cuadruple empate Es que ya sabes El resultado del otro partido Eso sí Tú sabes de cuánto Tienes que ganar Sí Puestos a mirar Las cosas positivas Pues sí Si perdemos Mañana tendremos que ser Del Jaena A tope Poco a poco Vamos ahora A estos diez minutitos Vamos Exacto Muy bien Nacho Vamos a ver Qué pasan A estos diez minutos Balón para Mataró Balón para Albersa De comienzo Que conviene con Bernat Bernat Álvarez Jugando con Su compañero del conjunto Taroncha Podríamos decir Que juega de nuevo Con Albert Y que suma dos lanzamientos Y saca la falta Sí Era Rodríguez El que jugaba Con Albert Serra Le ha metido el brazo Por debajo Del Benícos Es fácil Echa falta para él Se la ha cobrado fácil Y yo creo que No hacía falta hacerla Aguantando El delante Exacto Pero al bajarla un poquito Lanza a la perfección Albert Serra Para anotar Y poner la máxima diferencia De once puntos En el marcador Cinco nueve Cuatro, cuatro, ocho Segundo lanzamiento Que esquiva Uno, dos, tres Lanza Y anota Doce de diferencia Ahora mismo Falta de nueve, cuarenta y seis Balón para Tabelli Tabelli con Villalba Conexión argentina Y en ataque Mira que fue Otra vez No consigo entender estas cosas A mí disculpenme Disculpenme Porque no consigo entender estas cosas También ha sido en el bloqueo Antes también le habían picado una También en el bloqueo No sé si estás llamando amigo Pero son faltas de calete Sí O de Alevín Que es menos Menos eso Bueno, en Alevín No se ponen bloqueos Es una forma de hablar Claro, es que estás en todas Ya, ya Joby, Verancio, recuperando Bueno, alguna vez Sí que se han visto por ahí Blocos en Alevín Joby con Tabelli Rapidísimo Y se saca dos lanzamientos Venga, va Dos lanzamientos Para El jugador Argentino-Murciano Podríamos decir Porque tiene más acento de Murcia Que de Argentina Juan Ignacio Tabelli Que falla el primero Ha celebrado Albert Serra esto Que se presiona en ganas Y luego ha pedido disculpas Sí, lo celebra todo Albert Serra Y el segundo Que también falla Pero lo recupera Nikos Esa la tienes que meter Empieza a pensar Que de verdad Le pasa algo a Alejandro Vera También os lo voy a decir Porque no tiene del todo sentido Que esté jugando tampoco Hoy Alejandro Vera También es verdad Que mañana tiene Un tercer partido importantísimo A veremos Los dos tiros libres Nikos Anotando el primero Muy bien Vamos a por el segundo De Nikos O que cuoyen Y para adentro Muy bien Nikos Reduciendo de nuevo La renta de los canales A ver Nikos cada vez que ha recibido Dentro ha tenido ventaja Lo que pasa es eso Que luego hace Cosas que no debería hacer Ahí está Albert Serra de tres Ahora ha ido a robar un balón Una línea de pase Que llega forzado Y te castigan en un triple Estabeli Estabeli que intenta jugar De una forma más dinámica Más rápida Más eléctrica Hace el bloqueo Nikos Estabeli con Joby de tres 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 Otra vez ¿Cuántas lleva Nikos? Cuarta 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 de Nikos Pero le han puesto los tres puntos Le han puesto los tres puntos Al Mazanol La gente de Take Hand Ahora cambiará Me entiendo La chica que está en la mesa Está con la mano en la cabeza Diciendo Espérate que me la quiero olvidar mucho más Espérate un momento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Chivo Crespo Muy muy bien El equipo presionando La presión altísima El conjunto Ha valido la pena ahora Ver ahora mismo lo que hace Sánchez Sánchez con Serra No, no metas tanta mano ahí Encima entramos en bonus Entramos en bonus Y quedan ocho minutos Sí, sí, es mucho Joby pidiendo que el pabellón Tiene que animar más Joby Ferencio solicitando la pena El viejotez que se venga arriba Bernal Se amaga lanzamiento de tres Yo creo que estaba pisando la línea De dos Era de dos No Todas las dudosas La chica Las da Mataró Técnica Técnica mesa O al banquillo No lo sé seguro Banquillo Todas las acciones dudosas María Muñoz se las da Juan Mataró Bueno pues lanza Bernal No se escucha nada Y lo mete No, pero a ver Ellos son buenos lanzadores De tiro libre Se hagan de fondo ahora Vamos a ver que tienen organizados Dos jugadores de Mataró Es Mickey Fox Una acción defensiva Y vamos a ver Cerra Desde el amago De lanzar hacia arriba Hacia la internada Buena defensa Buena defensa Pero terminan recuperando Wow Menudo tapón Se queda mirando Menudo tapón le ha hecho Ricos A Bayron Es ahora mismo Tabelli Tabelli con Joby Joby con Tabelli Tabelli a tres Quien recupera Pues recuperaba Uy 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 Recuperaba Nico Es parecía Pero se le ha ido Y finalmente Será fondo para Será fondo para El Mataró Sí Bueno como están los ánimos En el pabellón municipal Del Polideportivo de Gandía Cómo están los ánimos Balón para Bernat Álvarez Bernat con Sánchez Sánchez con Bernat Menudo amago Le ha hecho Tabelli Que se lo ha comido Con patatas Nicky Fons Este con Ruiz Dándose media vuelta Muy bien defendido Muy bien defendido Tabelli Bueno, bueno, bueno Será la cuarta de Albert Hay tensión Todo ello seguimos Luego de abajo Bueno, hemos bajado un punto Lo que pasa es que Con tres minutos menos Y vamos a jugar con Javi Soler Al puesto de uno Javi Soler de uno En el exterior Estarán Chimo y Jodi De cuatro estará Villalba Y de cinco estará Nikos Precisamente Marco Villalba Con Javi Soler Javi Soler que tiene El bloqueo de Nikos Soke Quallen Javi Mirando Muy bien Rápido Si Nikos Tuviese un poquito más De anotación Exacto Sería espectacular Estaría en otra categoría También lo voy a hacer Bueno, va Dos tiros Nikos Bueno, vamos a ver El primero de Nikos Para dentro Tres tiros de Nikos Está un fallo Segundo lanzamiento de Nikos Cuarto consecutivo Y para dentro Tiempo muerto Vale A relajar un poquito Y a seguir pensando Vamos Tope Bueno, pues yo Os voy a contar una cosa Seguimos en la línea De poder bajar Un punto por minuto Bien, bien Bueno, sí, es verdad Os voy a contar una cosa Yo le pedía He hablado un poco Con jugadores del primero En Ispeluas y Gandía Y debo decir Que también con alguno De Mataró Y yo no les he dicho A ninguno Que tienen que ganar Sí, sí, obviamente Solo les pedía Que nos dejasen un final Tranquilo Ah, tranquilo Pues ha pasado de mi cara Totalmente Y el partido anterior También, o sea No, no En el último No dije nada, claro No, pues nada Tranquilito, no Esperemos que se apriete un poquito más ¿No, Marc? Bueno, se tiene que apretar La cosa se tiene que apretar Porque es muy importante En el caso De una derrota del primer Que sea de lo menos posible Claro Claro, claro Bueno, la peña El bigotet Que levanta El pabellón municipal Del polideportivo De Gandía Con aquello de A por ellos A por ellos Y a falta de siete minutos Los dos equipos Están en bonus O sea Que a cada falta Atirar con el tiempo A cada falta Serán lanzamientos A ver, a ver ¿Cómo salimos ahora? Bueno Pues por parte Del conjunto catalán Está Ruiz Está Bernat Está Arnau Pero Está Miki Y está Le falta uno Adrián Sánchez Perdón Por parte del conjunto Gandiense Javi Soler Nikos Marco Villalba Javi Merencio Y Chimo Bien, Marco Bueno, Ruiz Con Bernat Ahora intentando Tapar a Sánchez También Bien, Nikos Ahí está Bernat Hay que volver Una mano Una mano Bueno, Bernat Que lo intenta Con Ruiz Y anotando Anotaba Ruiz A placer 6-6 5-7 Con la Nirema El postigués Que cantan aquí La manta Alcao Y el cabaset Es Javi Merencio Con Javi Soler Javi Soler Con Chimo Chimo de 3 Triple Vamos, vamos Triple de Chimo Para animar El pabellón Bernat Comenando Está muy Solo Completamente Solo Arnau Pero Cierto es Que su fuerte No es el lanzamiento exterior Pero no lo puedes dejar tan solo Recupera a Nikos Nikos con Javi Javi Soler Y a 6 A falta de 6 Atácale A ver Qué pasa con este partido Con este final Buena combinación De Javi con Nikos Tenemos 2-3 Javi Soler Es físicamente Muy superior A Bernat Álvarez Y le tiene que castigar Ahí Si se puede Ahora escuchemos El pabellón Bueno va a ser Nikos Sokekuoyen El que haga el lanzamiento Del doble lanzamiento Que lleva Tiro libre Lleva 4 seguidos Vamos a ver O sea no No pero Está bien Vamos va Vamos a por el Sexto Consecutivo Para Nikos Sokekuoyen Respira Silencio en el pabellón Tampoco Muy largo Muy largo No quería sentarse A descansar Es verdad Está visto a ver allá Bueno pues balón Para Antonio Luis Este jugando con Mickey Pons Mickey Pons con Bernat Ellos van a jugar A todo el rato A sistemas largos Bernat Álvarez Que tiene muy buena mano Y que la goza Madre En la cara de Nikos Qué buena Qué lanzamiento Qué triple Este triple duelo Porque encima Se lo ha hecho en la cara de Nikos Y esa nueve otra vez In your face Le ha dicho a Nikos Que igual habían 30 o 40 Centímetros de diferencia Qué fácil Es Javi Soler Javi Soler Rapidísimo Con Chimo Crespo Chimo Crespo Que lo combina Con Nikos O que Kuoyen Se da media vuelta Y se saca Dos lanzamientos más Se hubiera hinchado También hoy A meter dos más unos Nikos Pero bueno Y tenemos dos tiros libres Más para Nikos Si ahora aprovechamos Alguno de los dos En los dos mejor Va a ser Nikos Jugador griego El último en incorporarse A la plantilla Del primer Unixpel Basket Grandia Preparado Para Lampari A matar el primero Vera sigue esperando Venga Vamos a ver Con el segundo Qué hace El jugador Del primer Y Vázquez Y ahora sí Que se va a descansar Cinco minutos Restan De partido Siete Siete puntos Por debajo El Primbeni Por arriba El Mataró Que viene a ser Exactamente lo mismo Y el canto Del niño Popa No quiero decir nada Porque quiero que escuchen El pabellón Es una auténtica locura El ambiente de baloncesto Pueden decir lo que quieran Pero esta ciudad Se merece estar En una liga superior Y su equipo también Pero sobre todo Su afición Y su pabellón Es Bernat Álvarez Vienen tapando Las líneas de pase Muy bien Javi Soler En la defensa Hay que aguantar Continúa Con el esférico No sé si la defensa De cambio No va a tener Cuatro Tres Muy mal pase Pase Adorno Por la espalda Pero bueno Muy bien defendido Por parte del Freightelli Vamos Lo ha vuelto a poner al revés Se equivocan Se equivocan Bueno a cuatro No Eso nos falta Nos falta pero son dos tiros libres Es que Esa falta es un poco absurda Tercera Es familiar Lástima Madre mía Madre mía Menudo final de partido Vamos a vivir en el pabellón Muy bien Muy bien Fallando Es que me río Porque Esto es una locura Esto es una bombonera Anota el segundo Ruiz Una olla presión Y va a volver al de Serra Que tiene cuatro Chimo Crespo Con Terran Este tal es con Javi Soler Javi Soler Que tiene por delante Alejandro Vera Alejandro Vera Que combina con Javi Merencio Con Javi Merencio Que tiene a Crespo Otra vez Que tiene la mano caliente Madre mía Madre mía Madre mía Lo que acaba de hacer De nuevo Chimo Crespo A dos Y estamos a dos Por el amor de Dios Que alguien le ponga Una estatua En el día de hoy A Chimo Crespo En medio del pabellón Bien, bien Buena defensa No Ostras Como callar a un pabellón Este tío Tiene una mano Acaba de callar al público Pincelada así Directamente Por los dioses Del baloncesto Y dos tiros libres Para Javi Madre mía Que triple Nos hagan de meter también Ojito Y era Sobre la bocina Lástima Porque había sido Una gran defensa Pero sobre Sobre el talento Y sobre la calidad No se pasa nada Claro Y entra Serra Para final ya Tres minutos Quedan Va a lanzar Javi Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vueltecita la pelota Y para afuera Vamos ahora Vamos ahora A Javi Este sí Javi Uno Dos Tres Cuatro Mira para arriba Respira Y tampoco ¿Quién se lo lleva? El mismo Chimo de tres Otra vez Recupera Javi Javi tiene opción Pero se la pasa Javi Soler Javi Soler Sigue mirando al aro No se deja mirar El aro Ninguno Falta Lástima Haber perdonado El primer tiro libre De Javi Sí Bueno va a Chimo Bueno va Dos tiros libres Para Vera Vera ayer Anotó uno de seis Uno de siete Perdón Uf Ya está Requena También en pista Y con Chimo Crepo Los dos juntos Se tiene que forzar El tiro exterior Claramente Por parte de Alejandro Mesa Para los tres minutos Que restan Y vamos a ver Qué es lo que hace Alejandro Vera Vamos falla el primero Es increíble La cantidad de tiros libres Fallados en esta fase Se falla el primero Vamos a por el segundo Son cuatro puntos Solo Vamos Se puede Tres minutos De tiempo Hay tiempo de sobra Para que pasen muchas cosas Paul Basal Paul Basas Con Albert Que lo intenta Panazón Y podría haber pintado en falta Es muy bueno Albert Ahí a seis otra vez Requena Que esperemos Que termine teniendo Una mano espectacular Como la que de Chimo Crespo Es él el que tiene el esférico Juega rapidísimo con Soler Soler tenía teclaves Pero Termina jugando Con Alejandro Vera Que le escapa La pelota de las manos Están nerviosos Y Soler tiene que tener confianza Para tirar esos tiros Bernat Álvarez Jugando ahora mismo Con dos bases El conjunto catalán Con Bernat y con Paul Paul con Ruiz Bernat con Ruiz Intenta hacerse la Vera Sin fortuna Recupera a Vera Mirá Requena Mirá Requena Buena Rapidísimo Y te vas fuera Albert Te vas fuera Albert Pero eso tiene que ser Dos más uno Un jugador importantísimo Para ellos Que ya no lo tendrán En los dos últimos minutos Al final Algo positivo Sacamos Quinta de Albert Serra Que se tiene que marchar Del terreno de juego Claramente Eran dos puntos fáciles Tiene que ser dos más uno Eso Se ha hecho daño Mirá como se toca la mano Javi Esperemos que no sea nada Vamos a ver Primero para adentro Primero para adentro Silencio en la grada Del pabellón Del Isma Cantó Forum El segundo entra Vamos Ahora hay que defender Hay que hacer buena defensa Uno cuarenta y seis Siete cinco Siete uno Ahí está Bernat Con Paul Paul tiene a Ruiz Por delante También tiene a Miki Madre mía No De Soler Cuarto de Soler Ojito Y Paul Es muy buen lanzador Es muy buen lanzador Es muy buen lanzador De donde él quiera Es una seguridad No se ha puesto nervioso Puede lanzar de donde quiera Oler Vale va Cinco Bueno pues está Javi Soler Que esta no la falla Se pone a tres Se pone a tres Y un minuto y medio Para jugarlo Vamos Hay que defender esta Es importante Una buena defensa Ahora para el primero En este base de Andría Es De nuevo El jugador referencia Del conjunto de Mataró Bien Bien aguantado Las Colbasas Colbasas Tiene a Ruiz delante Haciendo de bloqueo Tiene a Andrés Sánchez Por delante Bien bien ahora Vamos Ahí tienen a Rodríguez Miki Fonse En el tiro exterior No vale No vale No entra No entra Bien bien No entra Muy bien No entra La defensa importante Otra Ahora toca el ataque importante También Si se puede 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 El pabellón Que está ahora mismo En un momento Y espectacular También Animando a los suyos Si se puede Ya con ellos Es Javi Soler Que está haciendo Las funciones de base En el número uno Marcando la jugada Soler con Chimo Crespo Chimo Crespo Que levanta la cabeza Tiene a Terrades Terrades que combina Con gran menú Soler con Alejandro Vera Alejandro Vera Con Requena Requena que levanta la cabeza Que lo hace Perfecto Recupera a Terrades Terrades con Chimo Chimo Crespo Tiene la jugada En sus manos Parecía falta Pero termina el valor En Requena En Requena Terrades En un de tres ¡Sí! ¡Dos tres! ¡Dos tres! ¡Dos tres! ¡Dos tres! ¡Dos tres! ¡Dos tres! Tres puntos Perfectos Tres puntos Para soñar Tres puntos Para saber Que este partido Se puede ganar Sin ningún tipo De problema Tres puntos Para que todo el pabellón Se vuelva Completamente loco Que locura Hay que defender Ahora es muy importante Se va a sentar Chimo Crespo Creo que va a entrar Liam por él Liam o Joby Menudo ambiente Ahí en el pabellón Ya nos quedamos Prácticamente Sin argumentos Para decir Lo bueno que es el baloncesto Lo que nos hace vivir Lo que nos hace soñar Lo que nos hace sentir En cada uno De los 1.400 habitantes De la ciudad Y de alrededores Que están en este pabellón Se puede Se puede conseguir Este momento Es histórico Para el primer Y es dar 76-76 Van a tener 14 segundos Para atacar ellos Y sacan de su campo Vamos, vamos Ahora sí Apretamos Aprieta el pabellón Aprieta la afición Y ha entrado Joby Para defender Vamos, va Joby, Vera, Terre Javi y Chimo Es Mickey Fons Bien Soler Bien Soler Mickey Fons Bien Soler Buena defensa Mickey Fons con Sánchez Es uno más dos Y tiempo Bueno Estaba bien defendida Estaba diciendo Pau Soler estaba cubriendo Las líneas de pase Y ahora esto Un tiempo muerto Son 21 segundos Decidir si vamos A campo de ataque Lo sacamos desde el fondo Y tenemos los 21 segundos Ya Momento de relajación Un poquito Ahora tienen que animar El público también Bueno pues vamos a ver Es una auténtica locura Lo que se está viviendo hoy En este partido Pero sin lugar a burlas Es una auténtica bestialidad El ambiente Los equipos La calidad Los jugadores Los periodistas La charanga Completamente todos Como sepamos también Que quedan estos 21,4 Y al Mataró le quedaría Un tiempo muerto Y al Gandía Le podrían quedar Dos más también Posiblemente Mataró Viendo el 2% Que es tiro libre Si la pueden hacer falta ¿No? Y tener la última Sí que podrían Pero bueno Vamos a ver Balón 14 segundos Han decidido sacar De campo contrario Tenemos 14 Pues igual sería buena Ahora dársela Directamente a Javi Soler Que le postee a Mickey Fons Pues físicamente puede Si se abren Vamos a ver Que han organizado Javi ¿Con quién? Con Soler Soler que levanta la cabeza Juega con Chimo Chimo va ahí Bien Vamos 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 Ha salido de lujo A Basque Pero que pita ahora Creo que el tiempo Creo que el tiempo No había No había corrido Cuando se acaban ellos Se había parado un poquito Tenemos prórroga No Conforme está la situación La bola la tienen ellos 14 con 7 segundos Empate a 78 Vamos a ver Qué es lo que pasa Mira Están haciendo tiempo muerto Y los jugadores van ahí Pero es que eso no lo puede hacer Nos puede hacer ahora un tiempo muerto Y Serra ¿Qué ha pasado? Que se han ido todos al tiempo muerto Es que ¿Se han equivocado el banquillo o qué? No, no Javi se ha ido directamente Al lado de Serra Están hablando tranquidamente Como amigos Cuando quedan 14 segundos Y empate en el marcador Madre mía Madre mía Esto lo nunca ha visto En el pabellón municipal Del Polideportivo de Gandía Nacho, ¿qué decías? No, no Que no sé ahora mismo Quién habrá pedido el tiempo muerto otra vez Porque Siguen con el tiempo muerto ¿No? No se ha sumado De Mataró en principio Será de Mataró Pero Mataró ya tenía Creo que había pedido ello Bueno, parece que ha habido ahí un Un malentendido entre la mesa Se ve que le han regalado un tiempo muerto Sí, sí, eso parece Y está el comisario hablando con ellos ¿No les puede regalar un tiempo muerto ahora? Esperando 14 segundos Bueno, pues vamos a ver Porque está precisamente Como bien dicen Comisario, sí Si ven al señor De estilo con el polo rojo De la Federación Española de Baloncesto Eso es el comisario también Y les está diciendo Que lo que están haciendo No tienen ni pies de cabeza Claramente Claro Es un poco la guinda del partido A nivel arbitral Y ahora obviamente Este tiempo muerto Que en teoría sería legal Está siendo más largo De lo normal También También Entonces, no lo sé Manu se acerca también a Verde Les deberían de subir el tiempo muerto Bueno, pues parece que solicitan También la entrada En el terreno de juego Para que sean Y a todo ello Han subido dos segundos del tiempo De 14 a 16,7 Y sacarán de fondo ellos Tendrán los 16 segundos Hace un momento han puesto 14 Sí, sí Porque pensó Creo que entenderían Que iban a sacar de su campo Pero no, tienen los 16,7 segundos Ahora enteros ellos Es que no entiendo esto que ha pasado Y ahora Los últimos segundos Vamos a ver Relax Es Paul Bassas Paul Bassas Importante ahora no hacer falta Nolak 7 segundos Tiene Alejandro Mera por delante Lo intenta No No, por favor Madre mía No Decías, no, la importancia de no hacer falta Pero es que no ha habido falta ahí Se aparta Pues Posiblemente le acaben de regalar el partido Y además a Paul, eh No a cualquiera Aquí el cargador Bueno Bueno, antes ha fallado un tiro libre El segundo A veremos Sí, pero quedan dos segundos Ya, ya, ya Pero Bueno, entiendo que Candia va a pedir tiempo muerto Ya, pero el segundo Supongo que tirará Igual hace La de Javi Solera de ayer A ver, queda un poquito más Bueno, hay una pequeña discusión Porque estaban diciendo que había jugadores Y el entrenador Que estaban superando la zona técnica Estaban los cinco jugadores ahí Claro Javi, que es un inspirador constante Ahora va a tirar a fallar Va a tirar a fallar, sí Va a tirar a fallar Se lo está diciendo, sí Precisamente el entrenador Tiempo, tiempo, tiempo Pide tiempo muerto Pide tiempo muerto Lo ha pedido ya Tranquilo, paja Ha pedido ya el tiempo Lo que está pidiendo Mesa Es que ha corrido un poquito El tiempo Eran 2,4 Si no recuerdo mal 2,8 No lo sé Ya está en 1,7 A lo mejor debería ser 8 A ver ahora la pijarra Debería ser 2 A lo mejor Bueno, qué locura de final Pero bueno Con 1,7 Sinceramente Se puede hacer algo No pinta fácil No Pero Se puede conseguir No, y Y Mesa y Manu Están dialogando A ver qué hacer Sí Pero el tiempo va pasando Empieza a correr ahora el minuto Y no tenía la pizarra preparada Bueno Momento importante de la temporada Bueno Momento muy importante De la temporada Ahora mismo El primer minuto El básico Ganía es un punto Por debajo 1,0 1,7 Queda 0,1,7 Quedan Y yo Por el final del partido Y a ver Cuádruple empate Puede haber efectivamente Un cuadruple empate Esperemos que no Yo sacaría a Javi Soler Porque es el jugador más atlético Buscando un aliú Puede ser así Y asegurar la canasta de dos Sí, sí Obviamente a dos Iría yo Pero bueno Es muy difícil la situación ahora mismo Las claves como son Pero vamos a ver Como organiza la estrategia Alejandro Mesa El entrenador del primer Unispe el básquet Gandía Para en 1,7 segundos Hacer una jugada Que pueda ser válida Para sumar un triunfo Al primer Unispe el básquet Gandía Entra Joan Verá Joan Y Chimo Tiro Tiradores menos Verá Pero Sí, bueno Verá tiene que poner bloqueos Para que Verá tiene que poner bloqueos Para que puedan tirar Ellos supongo Que van a cambiar En todos los bloqueos Y Joan A pasar el balón Bueno, vamos a ver Un segundo de relax Joan Pues no No lo ha querido pitar El árbitro La falta Pues no ha podido ser No ha podido ser No ha podido ser Finalmente Finalmente Bueno El partido Termina con victoria Para el Mataró Pargoet Finalmente El partido Termina con una derrota Para el Mataró Pargoet Con una derrota Para el primer Unispe el básquet Gandía Quiero decir, perdón Estamos ya Ahora mismo En el cuadruple empate Del que les hablábamos Tienen un Más menos De cero El conjunto Gandiense En el básquet Averach Y los rivales También tienen una victoria Cada uno Una de Tormes Una de Jaén Una de Mataró Y una De Gandía Final del partido En el pabellón municipal Del polideportivo de Gandía Gracias Pau Gracias Nacho Nosotros nos despedimos Volvemos mañana Con el último encuentro Un cortísimo abrazo Y hasta mañana Chao Hasta mañana Dicen que la familia No se escoge Pero no es verdad La escoges Cada día Con tus gestos Con un beso Una mano que sostiene O un buenos días Soñoliento O simplemente Con estar ahí Y siempre puedes escoger Dicen que la familia No se escoge Pero no es verdad Nosotros La seguimos escogiendo Cada día Made of Family Amador Vecinos Asgan Ascensores Mejora la comodidad Y seguridad De vuestra comunidad Ofreciendo además De la instalación Y mantenimiento De ascensores multimarca Nuevos servicios Como iluminación eficiente Y limpieza De zonas comunes Asganascensores.com También ofrece Para tu empresa Todas las soluciones verticales Ascensores Montacargas Y plataformas elevadoras La excelencia Precios reducidos Y asistencia 24-7 Nos distinguen Como líderes En la industria Y comunidades de vecinos Diseños a medida Contacta en safor.asgan.eu O al 960-018-566 Calidad y seguridad Al mejor precio Proinveni Venta, alquiler Y reparación De herramientas Y maquinaria Para el sector De la construcción Somos expertos En la reparación De toda clase De maquinaria De la construcción Y obra pública Trabajamos Con las mejores marcas Y Coqui Jusbarna Y Ayerbe Entre otras Proinveni Con atención máxima A nuestros clientes Profesionales Atención personalizada Polígono industrial Almoynes Visita nuestra nueva Página web www.proinveni.com Empresa Desde 1995 Proinveni Patrocinador oficial Del UNIT Spelbasket Gandía ¡Gracias!